En pocas palabras te quiero contar todo el sufrimiento Cuando tuve que partir me fui con tus recuerdos Profunda fue la pena, inmenso fue el dolor Pero me di valor y el triunfo se logró Fueron duros los años, el esfuerzo fue grande pero salí adelante Es larga la distancia pero vives en mi alma Te doy mi corazón que es parte de mi vida Por ser tu la razón, esta mi canción Hoy que lejos estoy, madre amiga, mi panchita Tus sanos consejos los recuerdo cada día Con esa tu humildad que te llena de grandeza Da fuerza a mi cariño y me hace feliz como un niño En pocas palabras te quiero contar todo el sufrimiento Cuando tuve que partir me fui con tus recuerdos Profunda fue la pena, inmenso fue el dolor Pero me di valor y el triunfo se logró Fueron duros los años, el esfuerzo fue grande pero salí adelante Es larga la distancia pero vives en mi alma Te doy mi corazón que es parte de mi vida Por ser tu la razón, esta mi canción Hoy que lejos estoy, madre amiga, mi panchita Tus sanos consejos los recuerdo cada día Con esa tu humildad que te llena de grandeza Da fuerza a mi cariño y me hace feliz como un niño Y me hace feliz como un niño Y me hace feliz como un niño Quiero agradecer todas tus bondades De ese gran cariño para con tus hijos Nos hiciste caminar juntos en el bien Y por ese ayer te damos nuestro ser Nos hiciste caminar juntos en el bien Y por ese ayer te damos nuestro ser Eres padre anegado, a Dios le rogamos Por ti todos los días de nuestras vidas Tu amor nos ilumine y siempre nos proteja Por ser tu nuestro padre, Luis Aguirre González Tu amor nos ilumine y siempre nos proteja Por ser tu nuestro padre, Luis Aguirre González Por ser tu nuestro padre, Luis Aguirre González Con mucho entusiasmo rendimos tu homenaje A ti y a nuestra madre, que a tu lado siempre está Hoy vives orgulloso, rodeado de tus nietos Que llenan de alegría, ese es tu lindo hogar Hoy vives orgulloso, rodeado de tus nietos Que llenan de alegría, ese es tu lindo hogar Eres padre anegado, a Dios le rogamos Por ti todos los días de nuestras vidas Tu amor nos ilumine y siempre nos proteja Por ser tu nuestro padre, Luis Aguirre González Tu amor nos ilumine y siempre nos proteja Por ser tu nuestro padre, Luis Aguirre González Que llenan de alegría, ese es tu amor Gracias.